Ahora cambiamos totalmente de tema y les cuento que algunos estudios demuestran que llevar perros a la oficina ayuda a combatir el estrés. En este marco, Pets and Work es el primer programa oficial del país en el que se permite tener mascotas en el lugar de trabajo. Y la marca Purina los lidera en Ecuador. Esta iniciativa fomenta la interacción entre mascotas y sus dueños durante un día laboral. El objetivo de esta actividad es permitir que los colaboradores compartan con sus amigos de cuatro patas, potenciar el compromiso y la motivación del personal. Para esto se establecieron requisitos básicos como normas de convivencia, de seguridad e higiene para garantizar el mantenimiento del clima laboral habitual. Mientras sus dueños tuvieron la jornada laboral de manera cotidiana, las mascotas contaron con una zona especializada de adiestramiento e inteligencia con un profesional especializado. A su vez, la marca ofreció un festival de adopción para promover la tenencia responsable.